El videoclip Es que si te cargas las cosas Y también no se me ha perdido el videoclip Venga, vamos Que da igual, siguiente videoclip Vuelvan a sus cosas Tío, si no... Oye, si no quieres hacer la serie Pues para eso te expulso y arreglado Oye Para que te estés quejando te expulso y arreglado Sí, cuando ellos les dé la gana de ir a sus posiciones Que está borrando Que me da igual, que te he visto borrar ¿Por qué se le cae borrado? Porque he borrado la puerta Porque cae ahí en mi cuerpo No 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 es que me falte mi camión de helados tan famoso Bueno, se ve muy bien Todas las malas posiciones Ah, vale Entonces ahí te dejo Porque si es cosas así te dejo Todas las posiciones Menos Nacho que no le da la gana hacer la serie No, pero Nacho te tienes que subir al coche de David O sea, de Midas Como queráis Ahora vuelvo Gracias a vosotros No, 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 no No, no No, no No, no No, no David, el saído. ¿A sus posiciones todos? Espera. Van dos, van tres y ahora vuelve a la de tres.